Vamos, 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 vamos Que nada espera Busco los brazos Y que me quieras Yo soy muy capaz De amar de verdad Sí Vólvele A buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez me espero No No seré Ya jamás El que siempre vive Es lo que ya se ha quedado muy atrás Pues para mí la vida sigue Sigue Bueno Váimelo 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 Ahí te va Si, bueno Váimelo Volveré A buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez me espero No No seré Ya jamás El que siempre vive Es lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Sigue Con el mona Volveré Cuidado Enciende No se apita San Pablo En la oreja Enciende En el plato de los guille No se quede 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 No se quede